Hola a todos. Hoy día vamos a hablar de la creación del famoso sistema operativo Windows Vista que por lo visto a nadie le parece que sea el mejor sistema operativo diseñado hasta hoy, bueno, como sabrán la historia de esta bazofia comienza así. Había una vez un homosexual que se prostituía cuando trabajaba en Camac llamado Bill Gates que un día se levantó bien morocho de su cama y al prender la PC se dio cuenta de que le había entrado un virus que lo hacía más lenta que la conexión de 56 que en muchos países es aún cara, Bueno, al ver su sistema así se le ocurrió crear un nuevo sistema operativo con una lentitud sorprendente pero con una apariencia fenomenal con el que se llenaría los bolsillos más de lo que tiene porque es tan tacaño que ni se preocupa por los usuarios que día a día queremos nuevas cosas y mejoras para el ordenador y nos salen vendiendo esta bazofia que no corre en cualquier Pentium 4 normal y que utilizaron para que gastemos más en dinero y esas cosas, típico de los de Windows. Una vez que lo diseñaron, dijeron esto si que tiene estilo, pero tiene una velocidad de mierda que nos come toda la memoria RAM y solo tengo abierto el solitario, que pendejada, esto así no es. Pero el muy puto dijo no critiquen hijos de puta que para eso les pago así que mejor cierren la boca y ya les pasé el dato a todos mis amigos de las compañías de videojuegos que están contentos conmigo porque sus juegos tendrán unos gráficos del meollo pinpollo pero requerirán una velocidad de la gran puta, jajajajajajajajajaja que pendej soy, es por eso que soy el mejor de todo el mundo y hasta algunos me han dicho el anticristo un apodo que mola. Una vez hecho esto se pusieron a planear el estilo que tendría la caja, porque cada vez te cobran más porque según ellos es reciclable y no daña el medio ambiente, pero lo que si jode el medio ambiente es los ordenadores que tendrán que echar muchas empresas y compañías para actualizarse con esta puta mierda que cuesta un culo de plata que más da que si te bajaras el Linux Ubuntu que es gratis desde cualquier logo. A lo mejor te bajaras el Windows XP que se considera ahora ya normal en muchos lados, hasta han salido muchas versiones mejoradas que las que te venían de fábrica con un montón de pelotudeces que solo te enlentecían cada vez más la máquina. Esos te los podrás bajar de muchos blogs, páginas diversas solo poniendo en Google Windows desatendidos más blog. Ja 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 no contabas con eso imperialista de los cojones, huevón, puto y zoofílico. Bueno, ya me estoy desviando de la historia que ya está llegando a su fin. Pasó el tiempo y ahora las nuevas computadoras que compran vienen con Windows vista que algunos todavía lo ven de alguna utilidad, quizás ha de ser porque no les ha salido el pantallazo, mientras que Bill Gates sigue bañándose en muchos verdes mientras tú te has quedado sin ningún duro. Bill Gates ahora está más contento que nunca por haberle llenado los bolsillos y como repito y quizás ya os habéis visto en muchos lados les retó a que desafiaran su sistema operativo y todavía una mujer, lo que él siempre quiso ser, le desmoronó tremenda cagada con un simple programita que de seguro pesaba 1 kilobytes. Ja 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 pero que perrada, como lo jodieron, ahora dicen que en la puta, digo apunta hacia el futuro. Fin de la historia. Bueno, espero que les haya gustado, si quieren ver como le pateamos el trasero a Bill Gates, entren la dirección que aparece en pantalla. Espero volver pronto con más diálogos. Adiós amigos xd, 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 ooooh, y si 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 tatatatatatato me habéis pillado cabrones, bueno nos vemos. FAM1, xd, xid, xd, xd